¡Qué presión vida Marillón! ¡Qué orgullosa! ¡Ah! ¡La han llamado! ¡La han llamado! ¡Ah! ¡Está! ¡Ya sé dónde está Marillón! Y ha ido a la clase de gimnasia con sus compañeros y compañeras. ¡Oh! ¡Pero no! ¡Si no sé del ser! Me voy porque me parece que empezaba la clase de gimnasia. ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Eh! 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 ¡No te puedo! ¿Has venido la última? ¿Yo la última? Sí. Yo mucho chistana, yo siempre la primera. Pero no hay que marido. Tu niña no hacía qué. Y no me haces decir nada. ¿De quién? Pero... A ver. A ver. ¿Qué pasa, Mari? ¿Ya estás haciendo de las tuyas? Pero dígame, Mari. Eso es lo que me gusta más. Te diré, Mari, porque ese es tu nombre. Aunque siempre estás con el yo por delante. Creyéndote más que todo. Pero... Ni pero ni nada. Si llegaste la última, ponte la última. Así está mejor. Bueno, ahora nosotros nos vamos a ir a jugar un partido de baloncesto. Pero tú, Mari, te quedas aquí en el gimnasio reflexionando sobre tu mal comportamiento. Venga. ¡Ah! Si me olvidaba. Esta tarde tenemos fiesta en el cole. Así que venid guapas y guapos. ¿Nos vamos? Sí. Venga. Ay, guapa, dice. A ver, ¿es mejor? Ay, sí, yo siempre soy la mascota. Ya venís en la fiesta. Otra vez seré la mascota. Como siempre, otra vez me llamo. ¡Marío! Y no, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. Ahora tú. Estamos compadre en el techo, ya que altísimos estamos, vámonos para arriba, vámonos más alto que el techo, dos gatos en el techo, ahí estamos ya en la luna, aquí en una manera